Una buena postura es muy importante a la hora de tocar el instrumento de guitarra. En primer lugar, una buena postura nos permitirá tocar relajados y sin tener que más adelante lamentar algún tipo de disfunción o algún tipo de molestia muscular o incluso ósea en el cuerpo. Por otra parte, una buena postura nos permite interpretar nuestro instrumento con elegancia, logrando de esta forma transmitir a través de nuestra postura los sentimientos y las emociones junto al mensaje que deseamos compartirle al público. En esta clase veremos las distintas formas de agarrar el instrumento y lograr una postura adecuada. La guitarra se puede interpretar sentado o de pie. Para tocar la guitarra de forma sentado se requerirá de una base firme donde poder apoyarse. Esta puede ser una silla o un banco de madera. Se evitará sillas que roten o que se muevan, ya que esto genera inestabilidad en el cuerpo del músico. En el caso de tocar sobre una silla, la persona deberá apoyarse sobre la misma con la mitad del cuerpo hacia afuera, haciendo que los talones se apoyen firmemente en el cuerpo. Las piernas deben estar abiertas alineando las rodillas con los hombros del músico. La columna deberá mantenerse derecha y los brazos deberán apoyarse sobre el instrumento de manera suave. El instrumento deberá apoyarse sobre la pierna derecha en caso de ser diestro o sobre la pierna zurda en caso de ser zurdo. Los brazos deberán dejarse caer sobre la guitarra. El brazo izquierdo se colocará de forma perpendicular con el mástil de la guitarra. Se evitará a toda costa que el codo se encuentre o muy alejado o muy cercano al cuerpo. Al quedar de forma perpendicular, obtendré mayor fuerza en el cierre de la mano. Por otra parte, la mano derecha se apoyará sobre las cuerdas de la guitarra buscando que cada dedo ubique una cuerda determinada. Lo importante es que el cuerpo quede completamente relajado y evitar la mayor cantidad de tensión posible. En caso de tocar sobre un banco, la persona utilizará las mismas indicaciones con la salvedad que la pierna nos servirá como punto de apoyo en el banco desde donde se quiere tocar el instrumento. En caso de querer interpretar la guitarra de pie, el músico deberá buscar su comodidad. La espalda deberá permanecer derecha, mientras que los brazos buscan esa posición de mano izquierda perpendicular con el mástil y mano derecha descansando sobre las cuerdas musicales. Para mayor estabilidad, se buscará que una de las piernas se encuentre suavemente adelantada a la anterior. De esta forma, la columna encontrará dos bases sobre las cuales apoyarse. Como trabajo práctico, se buscará que el músico interprete la postura en frente de un espejo. De esta forma, podrá verse y corregirse distintos vicios que puedan surgir a la hora de tocar.